Pero mi asombro es lo que ha cambiado el paradigma, lo que han cambiado los lugares en los que nosotros trabajábamos, lo que han cambiado nuestra relación con los lectores, con los oyentes, con la gente que bichea por Internet y que busca cosas. Entonces, yo creo que para personas que empezamos a trabajar en un mundo tan distinto, en el mundo de ayer, por así decirlo, tenemos una cierta confusión. O sea, una cierta… como si nos hubieran dejado en un terreno que para la gente muy joven puede ser muy familiar porque han nacido con él, pero que nosotros todavía, y está bien que lo hagamos, nos estamos planteando si el mundo al que hemos llegado en nuestra profesión es mejor o peor que aquel en el que nosotros comenzamos. En algunos casos está bien, porque yo, por ejemplo, me fui a trabajar, me fui a vivir a Nueva York en 2004. Y realmente el hecho de que yo pudiera tener Internet estando tan lejos de mi casa facilitó el que yo pudiera tener una información absoluta y constante de lo que pasaba en España y tal. Pero, por otro lado, esa inmediatez de las cosas también ha provocado una relación tan absolutamente diferente a la que teníamos con los oyentes, a la que teníamos con el público, a la que teníamos con los lectores, que es que cada semana tienes la sensación de que tienes que replantearte tu profesión. La gente más joven que hay en nuestra profesión ocurre una cosa. Muchas veces te da miedo llevarles la contraria porque están en una situación muy precaria laboralmente. Pero, por otra parte, tienes la obligación de llevársela porque hay cosas en las que estamos todos inmersos actualmente y que no están bien. Yo siempre me expreso con delicadeza, nunca me expreso con agresividad. Entonces, no creo que pueda ofender a nadie. O sea, no creo que esté hiriendo a nadie personalmente. Con lo cual, tengo el convencimiento de que no solamente puedo, sino que debo expresar mi opinión libremente. Y, además, creo, porque así entiendo yo la opinión del periodismo, creo que debo hacerlo. Es decir, que hay una parte de mi sueldo que va en eso, en ser honesto consigo con uno mismo y en expresar tu opinión, aunque sea incómoda, para una parte de la gente. Porque lo que ocurre es que estamos creando un público que quien tiene la piel muy fina es el público y enseguida se siente herido por cualquier afirmación. Con respecto al que hice de la Semana Santa, para mí fue muy sorprendente. Siempre te sorprende la agresividad. Pero, sobre todo, te sorprende cuando el contenido del artículo no era en absoluto agresivo. Simplemente era decir, ¿no está siendo esto excesivo? ¿Puedo pensarlo sin que sea un pecado y puedo expresar que a lo mejor me parece esto excesivo? Punto. O sea, mientras yo expresaba esa opinión, que lo que me parece extraño es que fuera tan única en la prensa, porque yo creo que se decían más cosas así hace 15 años, mientras yo expresaba esa opinión, había gente que le gustan las procesiones, que a mí me parece muy respetable, había gente que se sentía atacada y decías, ¿por qué? En la primera cadena había información sobre todas las procesiones en España a todas horas. Había misa en la segunda cadena por la noche, el santo oficio, pues no sé cuánto tiempo duró, un montón. En Telemadril ya ni te cuento. En Canal Sur, ¿qué te voy a contar? O sea, tú decías, con tan abrumadora cobertura de esto, de esto que está sucediendo en España, cuando una parte respetable de la gente se ha quedado en su casa, o está en la playa tomando el sol, a mí me parecía excesivo, porque a mí lo que me sorprendió fue que todo estuviera revestido de una especie de esencialismo español. No, es que esto es España. Si no te gustas tu país, como en el chiste de Gila, vete del pueblo. Aquí hay gente que se cree que porque tu opinión no les guste, que porque tu opinión no les guste, no la tienes que expresar. Es decir, que no tienes derecho a expresar tu opinión, porque estás atacando la idea de España, porque unos, porque estás atacando la religión, otros, porque estás atacando las tradiciones. Cuando te metes en un asunto delicado, tienes que tener un tono como el de Beip, el cerdito valiente con las ovejas. O sea, dice, madre mía, voy a ir educadamente porque la gente que quiere enfurecerse se va a enfurecer. Pero claro, es tan inmediata la posibilidad. O sea, tú estás leyendo en el mismo ordenador, en un iPad, el periódico, y a los tres minutos que empieza esa mujer a escribir cosas en contra de esto que nosotros sentimos de una manera tan misterial, tú ya estás escribiendo en tuit estás colgando el artículo y estás diciendo esta tía no tiene ni idea, esta chica, porque sabes que las mujeres lo cumplen unos años, nunca. O sea, esta chica no tiene ni puta idea, esta niña no sé qué, que se habrá creído, esta ignorante, que es una cosa que también solemos ser las mujeres con más frecuencia que los hombres, ignorantes. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que yo creo que los medios de comunicación generalistas, o sea, de repente tú ves a la SER o cualquier otra, radio, anda cero, etcétera, le han dado una importancia a las redes que lo que hace es restárnosla a nosotros, es decir, a las propias personas que colaboramos en los medios, etcétera, porque hay mucha más gente que piensa como tú, lo que ocurre es que yo creo que esa gente que piensa como tú a lo mejor es más educada, que es un sistema reactivo, no es creativo, es decir, que tú para expresar una opinión tú estás creando algo, yo cuando me pongo delante de mi pantalla de ordenador para hacer mi artículo, no solo quiero expresar una opinión, quiero crear algo, estoy creando algo, lo que hace una persona con tan escasos caracteres es reaccionar a lo que, para bien o para mal, a lo que yo he dicho y creo por otra parte que en la propia personalidad de Donald Trump funciona muy bien a través de Twitter, porque no creo que sea una persona, tú la has escuchado, no creo que sea una persona capaz de sostener un discurso articulado durante mucho tiempo, con lo cual esa expresión tan corta y tan visceral y tan reactiva, pues para el carácter psicológico de Trump creo que va muy bien, ahora no te deja de sorprender que el presidente de los Estados Unidos, porque a pesar de ser Donald Trump hay cosas que a uno no le dejan de sorprender, entonces no te deja de sorprender que sea una persona que esté viendo la tele y que esté reaccionando por Twitter ante lo que está viendo, a mí me sorprende, o sea, no te deja de sorprender que él esté un sábado por la noche, esté viendo a Alec Baldwin hacer de Donald Trump y el presidente esté diciendo vaya actor, es una mierda, no tiene éxito, por eso está ahí, y esas cosas que dice Donald Trump, pues a mí me inquieta muchísimo porque pienso que esta persona tan estúpida tiene en sus manos la posibilidad de llevarnos a una guerra nuclear, porque creo que los políticos abusan de Twitter, sinceramente, y hemos visto las crisis de Podemos en Twitter, las que a mí a veces me han dado vergüenza, las crisis del PSOE en Twitter, gente del PP que de repente dice una cosa completamente misógina o tal, y la dice por Twitter para la que se te puede liar sin haber dicho nada o sea, sin haber dicho nada hiriente la que se te puede liar porque ofendes el orgullo local, porque ofendes las creencias de una persona, porque ofendes a determinado grupo, porque está todo el mundo tan preparado para ofenderse que es como si tuvieras que estar escribiendo con papel de fumar, ¿qué es lo que hago yo? Pues mira, ya, escribo lo que me da la gana, porque da igual, o sea, donde menos te lo esperas salta a la libre, siempre hay una persona indignada, es que da igual, ¿qué es lo que yo creo que puede sobrevivir, por ejemplo, en términos humorísticos, ahora en estos tiempos que vivimos? Pues, la ordinariedad, o sea, yo creo que en estos tiempos que vivimos flota mejor en este ambiente algo que sea muy grosero a una persona que haga humor del, como el mío, que era como el de toda la vida, de la tradición española de, pues yo que sé, de Javier Poncela, de Miura, de, ¿no? Era un humor muy clásico español. ¿Ha mermado el sentido del humor porque se ha estrechado la libertad de expresión? Eso es verdad, porque al final, yo se lo digo a amigos míos que escriben sobre la libertad de expresión y tal, ¿no? Al final, ¿qué prevalece? Pues la gente que le da igual todo, la gente que va a decir algo grosero, algo ordinario, ¿sabes? Que va a decir, pues al final, ¿qué es? Me cago en Dios de toda la vida, en todo eso y no es mi estilo. Entonces, pues, lo que ocurre es que prevalecen los que tienen esa especie de, en sí mismo, un humor muy tosco, ¿no? Ahora también hay una cosa que me preocupa y es esa especie de nosotros, de colectivismo que se crea, ¿no? De colectividad, de grupo, ¿no? Porque se está metiendo con nosotros, se está metiendo con nuestras tradiciones, se está insultando nuestras creencias, se está, ¿sabes? Y tú dices, a mí este plural no me gusta, yo no lo uso jamás, yo no digo nosotros los españoles, no, yo soy una española, que piensa lo que le da la gana, faltaría más, me va a decir a mí y la gente lo que tengo que pensar y estoy en mi perfecto derecho a expresarlo, a vivir en mi país y a disentir de lo que no me gusta. Yo no apoyo, o sea, yo no apoyo un partido ciegamente para nada, o sea, y en España es como que, o sea, yo no sé en qué consiste tener una ideología, pero si se trata de tener una serie de ideas cerradas en una burbuja, no la tengo. O sea, no me fío de lo, o sea, yo creo que tiene que haber una sociedad civil que sea lo suficientemente fuerte para que le señale a los partidos políticos aquello que no están haciendo y, sin embargo, creo que los partidos políticos han tomado un espacio en la sociedad civil y nosotros les hemos dejado, los primeros, los medios de comunicación, les hemos dejado inundar nuestro, inundar ese espacio al que teníamos derecho y que además viene muy bien que exista, porque tenemos que estar ahí para avisar de aquello que están haciendo mal o de aquello que no están haciendo. Yo, cuando leo todas estas cosas, pienso, bueno, ya no habrá columnistas que defiendan a Esperanza Aguirre, pues los leo, o sea, yo digo, ¿cómo es posible que estés tan cegado por tu partidismo que estés defendiendo lo indefendible? Entonces, yo me lo explico por la escasa educación democrática, es decir, hay personas, primero, que son de derechas y que votan a un partido de la derecha y que la corrupción no les va a echar para atrás porque tienen la idea muy poco democrática, por otro lado, de pensar si todo el mundo lo va a hacer, si lo van a hacer todos, prefiero que lo hagan los míos a que lo hagan los demás. Yo creo que en otros países está más castigado, pero está más castigado no ya en los tribunales, está más castigado en la opinión pública, que es donde tiene que estar verdaderamente castigado. Yo ahora escucho muchas veces todo eso de ese que vaya a la cárcel, a la cárcel, la gente todo lo arregla con la cárcel. Dice, no, pero si los que tenemos que cambiar un poco somos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo de educación ciudadana, yo, entonces, en esta especie de acción-reacción que vivimos y de reacción tan inmediata, primero, creo que muchas veces no se lee hasta el final, muchas veces tienes una idea preconcebida de lo que piensa la persona que ha escrito el artículo porque has oído que es así o que es así y entonces vas a, vas a, yo creo que vas a opinar sin leer muy bien lo que, lo que estás, sin entender muy bien lo que estás leyendo o sin querer entenderlo.